Las gachas de sus pistolas te van a decir su nombre Un rey, una luna o león, figuras bien estampadas Siempre con una sonrisa, jamás se asusta de nada Nacido allá en Culiacán, en el santo de las flechas Nunca se esconde de nadie, por sus acciones derechas Siempre sea muy tranquilo, por carreteras y brechas El destino traicionero, del que todo hay que esperarse Siendo apenas un muchacho, le mataron a su padre Ella que hasta su astucia, ha podido superarse Las jugadas de baraja, las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención, no le importa lo que digan Él reconoce y lo sabe, que puede perder la vida De negocios te conoce de lo que tú le platiques Cuando algo le sale mal, él nunca se pone triste Y si hay que saber perder, porque para eso naciste Como amigo, soy amigo, como enemigo pesado Con mis 38 supe que traí mi nombre grabado Y todavía hasta ahorita, a nadie me le he rajado Ya voy llegando a las flechas, ya pasé por la laguna Quiero cantar unos versos, del sonido del rey luna Nunca intenté provocar, si te quedo dura alguna Nunca intenté provocar, si te quedo dura alguna